y le traemos esta novia bermeja miren está chula miren ahí estaba también vea allí en san rafael oriente está 9 75 por ella 900 dólares con 75 975 dólares amigos ahí va el que le interese la puede ir a ver amigos la puede ir a ver esta novilla va está chula miren este cualquier cosa vea allí el espacio número del dueño que se comuniquen con él vea y la vayan a ver así que a cualquiera que le interese esta novilla brama amigos ahí está vea cuídense gracias bien